Muy queridos hermanos y hermanas, me alegro mucho de compartir con ustedes esta reflexión correspondiente a este domingo en el que celebramos la fiesta del nacimiento de San Juan Bautista. Todos sabemos por la historia sagrada que San Juan Bautista fue el precursor de nuestro Señor, fue el último de los profetas del Antiguo Testamento, fue quien preparó los caminos del Señor. Y quisiera detenerme en dos elementos que la liturgia hoy nos ofrece para nuestra meditación, para nuestro momento de oración y para la reflexión en la vida diaria. El primer elemento lo tomo del Salmo 138. En la respuesta decíamos, te doy gracias Señor, porque me has escogido portentosamente. Una acción de gracias. Y luego, a lo largo del Salmo, el salmista va exclamando, tú me conoces Señor, tú me sondeas, tú sabes cuando me siento o me levanto. No ha llegado mi palabra a la boca y ya Señor, te la sabes toda. Es decir, el Señor conoce perfectamente nuestro actuar, nuestro pensar y nuestro querer, porque está dentro de nosotros. Por eso, el Salmo nos invita a darle gracias. Te doy gracias Señor, porque me has escogido portentosamente. A cada uno de nosotros el Señor nos ha escogido y nos ha escogido para una misión. Una misión concreta, como padre de familia, como profesor, como profesional, como comerciante. En cada una de esas funciones, nosotros nos podemos desarrollar como hijos de Dios. Dios. Por eso, la primera invitación de la palabra de Dios hoy, ser agradecidos con Dios, que nos ha permitido ser personas para cumplir una misión. Pero en segundo lugar, quiero detenerme en la figura de Juan Bautista. Como decíamos al comienzo, es el precursor de nuestro Señor. Fue quien preparó los caminos. A él alguna vez le preguntaron que si era el Mesías. Y él respondió, no, detrás de mí viene uno, que yo no soy digno de desatarle las sandalias. Ese es el Enviado, el Hijo de Dios. Y en otra oportunidad decía él, conviene que yo disminuya para que él crezca. Siempre la misión de Juan Bautista fue preparar los caminos del Señor. Preparar realmente la evangelización, el anuncio de la palabra que nuestro Señor traía. Se ha dicho y con razón es así. El profeta tiene como misión anunciar y denunciar. Anunciar siempre la palabra, la buena noticia. Todos los profetas, a lo largo del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, y los profetas actuales, siempre han tenido como misión el anuncio de la palabra. Pero también es propio del profeta denunciar cuando las cosas, cuando los comportamientos, cuando las actitudes no son ni los comportamientos, ni pensamientos, ni actitudes como Dios quiere, se debe denunciar. El profeta es también el que denuncia situaciones con las que Dios no puede estar de acuerdo. Y ese fue Juan Bautista. Juan Bautista anunció los caminos del Señor, preparó los caminos de Jesús, pero también denunció y por eso se enfrentó al rey Herodes, denunciándole que su actitud no estaba bien y eso le causó la muerte. Ordinariamente, todo el que es profeta termina como mártir de la fe. Hermanos, que la celebración de hoy, la celebración del nacimiento de Juan Bautista, nos anime a nosotros a ser evangelizadores con nuestro testimonio, con nuestra palabra y a ser también denunciadores cuando la justicia, la solidaridad no se cumple. Cuando hay corrupción en la vida, en la sociedad, se debe denunciar. A eso estamos invitados hoy al celebrar la fiesta de San Juan Bautista. Que por su intercesión, cada uno de nosotros seamos capaces de ser verdaderos anunciadores de buenas noticias, pero también denunciadores cuando los comportamientos no son los comportamientos que Dios quiere. Que Dios nuestro Señor nos ilumine a todos, nos dé su fuerza, su alegría y su paz. Feliz domingo para todos. Dios les bendiga. Gracias por ver el video.